Desde la tierra de alisos y manantiales, Santa Rosa de Jaguán, Guachis, en el departamento de Anca. Aquí está la voz de Colombina de los Andes, arriba las manos, arriba, una vueltecita, vueltecita, canta Felicitas Día Vicencio. Tomaré, para olvidarte, tomaré, para olvidarte, ron, cartagos, cervezas, tomaré, licor, calditos, cura, mis penas, ron, cartagos, cervezas, tomaré, licor, calditos, cura, mis penas. Solo para olvidar todo ese dolor y ese sufrimiento que hay en tu corazón. Te acompaño en este sufrimiento, una cervecita para ti y otra cervecita para mí y vamos a brindar. Tomaré, para olvidarte, tomaré, para olvidarte, ron, cartagos, cervezas, tomaré, licor, calditos, cura, mis penas, y ron, cartagos, cervezas, tomaré, licor, calditos, cura, mis penas. Y ahora... Si estoy alegre Siempre estoy alegre Siempre estoy alegre Siempre estoy alegre Siempre estoy contigo Y si me fue Rosito Quiero olvidarlo Si ese güero así no, no me quiere Sí estoy alegre Siempre estoy contigo Si estoy muy triste Siempre estoy contigo Dime por Rosito Quiero olvidarlo Si ese huevo así no, no me quiere ¡Y vamos! ¡Eso sí! Desde Llanas, recorriendo todo el Perú Tu príncipe no lasco, directo a tu corazón Como baila con Golondina los Andes ¡Ajá! Los únicos del escenario Con la nueva perrondera Con el sentimiento ¡Hecho canción! Esos tus ojos, esos tus labios Todo, todito son para mí Cuando me mira, cuando me abraza Mi corazón se alegra más Esos tus ojos, esos tus labios Todos, toditos son para mí Cuando me mira, cuando me abraza Mi corazón se alegra más Y con aprecio para el ingeniero Iván Cara Y para la señora Adelaida Jara Villavicencio Por Santa Rosa de Caguán ¡Guachis!